La liquefacción del suelo en un sismo, en puentes, sobre un río. Liquefacción del suelo. ¿En qué consiste la liquefacción? Bueno, al aumentar la presión de poros en el suelo saturado, se disminuye la resistencia del suelo. Y puede disminuirse la resistencia a tal punto que el suelo pierde totalmente su resistencia. O sea que el suelo se convierte en un líquido, se comporta como un líquido. O sea, al aumentar la presión de poros por efecto del sismo, el suelo puede comportarse como un líquido y cualquier elemento que está sobre él colapsa, como en el caso de este automóvil. El suelo pierde su resistencia y se comporta como un líquido. ¿Cuáles son los suelos más susceptibles a la liquefacción? Las arenas y limos saturados y poco cementados. Las gravas no son tan susceptibles como lo son las arenas, especialmente las arenas finas y los limos. ¿Qué pasa en el momento de la liquefacción? El suelo es comportar como un líquido. Y los elementos que hay sobre ese suelo se tratan de asentar o se tratan de mover lateralmente. Asentamiento y... Movimiento lateral. Como en este caso. Muy común la liquefacción en muelles. Perdida de resistencia al cortante. Resistencia cero. Cuando un suelo que soporta una estructura se licúa y pierde totalmente su resistencia, ocurren grandes deformaciones. Un suelo líquido. Un suelo líquido. Y hacen que la estructura sea siente. Si hay estructuras enterradas, como en el caso, por ejemplo, de un alcantarillado, lo que pasó fue que se asentó el suelo alrededor, al licuarte, y aparentemente se levantó el pozo del alcantarillado. Bueno, ¿cómo se ve en esta fotografía? 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 Esparcimiento lateral del suelo. Del suelo hacia el río. Y miren lo que pasó en el puente Nichinomiya, en el terremoto de Kobe, en Japón, en 1995. Se movió lateralmente la pila, por efecto de que el suelo se licuó. El suelo estaba, la pila estaba bien cimentada, a suelo duro. Pero al licuarse, se generó un movimiento lateral del suelo que desplazó un poco la pila, lo suficiente para que colapsara la viga. Movimiento lateral de la pila del puente, por liquefacción. Vemos este caso de liquefacción en México, en el terremoto del año 2017. Esparcimiento lateral, movimiento lateral del suelo, por liquefacción. Afecta las estructuras, las vías, los terraplenes y los puentes. Desplazamiento lateral de las pilas, por liquefacción del suelo. Y el suelo líquido puede incluso surgir hacia la superficie como si fueran mini volcanes. Entonces es típico de la liquefacción que ese suelo líquido se desplace hacia la superficie y se forman estos mini volcanes de suelo. Por acción de la liquefacción. O sea, el suelo fluye al licuarse. Hay casos históricos famosos, como el caso del puente Chowa, en el año 1964, que tal vez fue el hito que generó toda la investigación que se ha realizado en el mundo sobre liquefacción en puentes. Se inició en el año 64, con el puente de Chowa. ¿Cómo colapsó el puente de Chowa? Se desplazaron prácticamente casi todas las pilas del puente por alicuarse el suelo. Eran pilas muy esbeltas, muy delgadas. Igualmente, así como se afecta, se afecta la pila, también se afectan los pilotes. O se pueden afectar los pilotes. Aquí, por ejemplo, en este diagrama, tenemos un sistema de pilotes para soportar la pila de un puente, un material no licuable en superficie, luego una capa licuable y finalmente una capa no licuable. Esa capa licuable al comportarse como un líquido, al perder la resistencia, se desplaza horizontalmente. Hoy trata de desplazarse empujando los pilotes. Efectos sobre los pilotes. Hay que diseñar el sistema de pilotes para liquefacción. O sea, no es solamente diseñar el soporte, diseñar acortante y compresión y tensión, sino debemos tener en cuenta que si hay solos licuables, debemos hacer un diseño completo para que el suelo, los pilotes sean capaces de soportar lateralmente las cargas del suelo y no se deformen en el momento de un terremoto. Aumentar el número de pilotes es una solución a la cual podemos acudir. Entre más número de pilotes, menos deformación horizontal por liquefacción. Vemos este caso del esparcimiento lateral en el sismo de Chile. Se desplaza horizontalmente apoyos de poca longitud. Generalmente, los colapsos se generan también relacionados con que la longitud y el apoyo no es suficiente para soportar las deformaciones horizontales. Y queda la viga en el aire. El colapso. Terraplenes. ¿Y cómo sabemos si el suelo es licuable o no? Existen tablas ya probadas con base en ensayos de campo y de laboratorio del suelo para determinar si hay o no potencial de liquefacción. Especialmente, se utiliza mucho en el medio nuestro el ensayo SPT, el estándar penetración test de mecánica de suelo, con el número de golpes del ensayo de SPT. Y el porcentaje de finos se define qué tan susceptible a liquefacción es un suelo. También se puede hacer con ensayos SPT. Es muy importante el contenido de finos. Hay unos contenidos de finos generalmente mayores al 35%. O sea, suelos que tienen más del 35% de finos son muy susceptibles a liquefacción. Y a los suelos que tienen menos de 5% de finos son menos susceptibles a liquefacción. SPT. CPT. Porcentaje de finos. Una vez sabemos que el suelo es licuable, que hay un potencial de liquefacción, diseñamos la cimentación del puente para soportar esa liquefacción. Muchas gracias.